Buenas noches, se dice muy genial que estamos terminando este juego que lo volviiii Bueno, ya como ya lo, ya lo pasamos y todas las cosas Tengo la caramelita Vamos, vamos, vamos Aquí vamos a ir con el nivel 2 Mmm Mmm ¿De acuerdo que no la ha visto? ¿No? No, 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 no. No, 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 no Es que me voy a dar mucho porque Yo quería que un gran abrazo No la ha dejado ni nada Que me olvide hacer Hay otro No me parece ruido, pero... Aquí hay mucho ruido, aquí. Y eso también. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya lo pasé? ¿Ya? ¿Ya? Lo pasé con una estrella. ¿No puede ser? ¿En serio lo pasé? ¿Eh? Comercial. Vamos a ir con el nivel 3. ¿Cómo se huaga? Ah, no, no, ¿sabes? No, no está mal, ¿no? ¿Y suelta, dos, dos? Tiene dobles. ¿Cómo que no me diste cuenta que tiene doble salto? No, 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 no. ¡Ah! ¡Está muy complicado! ¡Muchas manos! Es muy difícil. Es muy difícil. Esto está complicado. No, no, no. Esto está complicado. Tendría que despertar aquí. Pero no. No, no, no. No, no, no. Es muy difícil. No. Voy a hacer una pausa. Bueno, ya llegué hasta aquí. Vamos a ver. ¿Por qué no debes descubrir? ¿Por qué no debes descubrir desde el principio? Esta moneda me cae mal. Es muy difícil descubrir esta moneda. Bueno, ¿por qué? 75% es más. Bueno, aquí lo voy a dejar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!